Hola, continuamos en cómo enamorar a un hombre hoy. Yo soy Luis C, me presento y en este video vamos a hablar acerca de varios secretos de las grandes seductoras y qué es lo que ellas hacían para lograr que sus hombres se enamoraran perdidamente de ellas. De esa manera podrás aplicar todo eso con tu hombre y si en ese momento estás viviendo una situación en particular en la cual tu hombre tal vez no quiere estar contigo o ha perdido su atracción, podrás hacer que se enamore perdidamente de ti y al final vamos a responder a una pregunta que nos hace una de las seguidoras de nuestro canal. Si este tema te interesa, te invito a que veas este video completo. El tema de la seducción está directamente relacionado con el amor, así como las ventas tienen una relación con las técnicas de persuasión que cada persona posea. Por lo tanto, mientras mejor seductora seas, mucho más fácil te será enamorar a tu hombre. Por eso hoy vamos a estudiar varios secretos de varias seductoras de la historia y así podrás entender qué es lo que ellas hacían para que los hombres se enamoraran perdidamente y de esa manera podrás aplicar todo esto con el hombre que te gusta. Si en ese momento estás viviendo una situación en particular en la cual tu hombre tal vez ha perdido el interés, podrás aplicar todos los principios que vamos a estudiar en este video y te será fácil hacer que se enamore rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hacían las grandes seductoras para que sus hombres se enamoraran perdidamente? Vamos a comenzar por Cleopatra. Cleopatra llegó a un punto de desesperación. La situación en la cual se encontraba Cleopatra era algo muy difícil de manejar porque ella estaba sin esperanza. Lo que pasó con Cleopatra fue que ella tenía un hermano menor que se apoderó del trono y la expulsó. La situación de Cleopatra era muy difícil porque su hermano menor ya estaba en el trono y le estaba mandando a perseguir. Estaba mandando sus tropas buscando dónde estaba ella para capturarla y ella estaba escondida, sin esperanza. Imagínate lo que puede ser eso. Es muy difícil. Entonces, lo que ella hizo para recuperar el poder fue que diseñó una estrategia de seducción. Entonces, ¿cómo recuperó ella el poder? Ella fue donde Julio César fue escondida en una alfombra enrollada que le fue entregada a Julio César como un regalo. Y cuando ella llegó, lo sedujo y lo enamoró. ¿Cómo lo hizo? La situación es que Cleopatra venía estudiando de muchos artes. Ella era una persona a la cual le gustaba acceder a la información. Por eso leía muchos libros. Entonces, ella se sentó con Julio César y lo sedujo. ¿Qué fue lo que ella le dijo a él para que él se enamorara perdidamente? No fue lo que ella le dijo exactamente. Es más, la forma en la cual ella se proyectó ante él. La forma en la cual ella se proyectó ante él fue relacionándose a ella con una diosa. Y es lo que puede hacer cualquier mujer. Es lo que tú puedes hacer ahí donde te encuentras. Tú puedes relacionarte con una mujer que tiene poder de encanto. Y se dice que ella sí tuvo la relación íntima con él la primera noche de haberlo conocido. Y aún así logró encantarlo y enamorarlo para que él permaneciera fiel y feliz a su lado. ¿Ok? Entonces, miren, eso nos trae una enseñanza. ¿Qué es lo que más importa en esto de la seducción? Lo que más importa es tener información. Cleopatra tenía eso muy claro. Cleopatra sabía que lo más importante era desarrollar habilidades comunicativas que le permitieran que su hombre se sintiera conectado con lo que ella estaba diciendo. Entonces, bueno, ya estudiamos un poco acerca de Cleopatra. Ahora vamos a estudiar un poco acerca de Catalina la Grande. ¿Cuál fue el secreto de Catalina la Grande para salir adelante? Ella aplicó todo esto no solo para seducir a los hombres, sino para encantar a toda una sociedad que no era su propio país. Ella era una princesa de Alemania que llegó a Rusia a casarse con el nuevo zar. Y cuando ella llegó se encontró con la sorpresa de que el nuevo zar no estaba preparado para esa posición. Era un niño en realidad. No era un niño en edad, pero era un niño en su forma de pensar. Y no quería hacerse cargo de esa importante posición que le había tocado en la vida. Entonces la gente empezó a apoyar indirectamente a Catalina la Grande porque ella se proyectaba como una mujer grata, amable, de buenas intenciones, muy positiva, muy sociable. Y todo esto, todo ese conjunto de cosas que ella empezó a reunir hizo que las personas le tuvieran cariño y la apoyaran para que llegara al poder. ¿Qué podemos aprender de su historia? Marilyn Monroe fue una persona que desarrolló muy bien los movimientos que hacían que las grandes masas se sintieran encantadas por ella. Así fue como ella conquistó las pantallas del cine de la época. Lo que ella hizo fue que, según el libro El Arte de la Seducción de Robert Greene, ella estudió los movimientos de las grandes seductoras y ella se paraba ante el espejo y empezó a desarrollar una actitud que le hacía ver como una mujer pícara, elegante y sensual, que hizo que las personas se enamoraran de ella. Entonces ella desarrolló una forma de caminar especial que empezó a proyectar en sus escenas, en las películas y eso hizo que mucha gente la empezara a apoyar. Ahora vamos a responder a una pregunta que nos hace una de las seguidoras de nuestro canal. La pregunta dice... Lo que tienes que hacer es capacitarte en el arte de la seducción, que es lo que nosotros hacemos. Tú tienes que empezar a estudiar y saber cuáles son los movimientos que te hacen ver atractiva. Empezar a practicar cómo generar un pequeño caos en la mente del hombre mediante tu actitud sensual y picante para que las cosas no se vuelvan monótonas. De esa forma va a ser mucho más fácil encantarlo la próxima vez que tengas la oportunidad. Yo te puedo asegurar que si duraste un tiempo largo con él y tuvieron relaciones íntimas, eso quedó en su mente inconsciente y él te va a recordar en algún momento. Tal vez en ese momento él no quiera verte, pero es algo temporal. Si tú te dedicas a estudiar este tema, aprendes qué es lo que atrae a los hombres, sigues tu vida tranquila, te pones en control y esperas un tiempo a que él vuelva a sentir ese deseo por ti, vas a notar que cuando tengas la oportunidad de tenerlo enfrente, cuando él te busque y logres tener una cena o algo, podrás aplicar todo lo que has aprendido y te será mucho más fácil encantarlo, enamorarlo y hacer que él quiera estar a tu lado. En la parte de abajo vas a encontrar un libro en el cual se describen 19 errores que podrías estar cometiendo y que alejan a los hombres de tu lado. Posiblemente estás cometiendo un error. Si tú descubres cuál es ese error, podrás corregirlo y te será mucho más fácil que tu hombre se enamore de ti. Así que haz clic abajo, descarga este libro, desarrolla esa actitud picante que hace que los hombres se enamoren de ti y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!